Ya me voy Total que ya no tengo quien me diga adiós Sobre el poncho runa de mis montañas Con mil recuerdos rumbeando iré Terciada la espalda la vieja guitarra Clavada la garra de un cruel desamor Ya me voy Total que Triste y solo mi senda hollaré Cuando la quebrada vista sus galas Y las galas ebrias de amor Bajen de los cerros pa' los carnavales Ramiando mis sueños por donde andaré Vela y pues Ya me voy Solo el viento me trae su adiós Camino de olvido Vámonos corazón Vámonos Camino de olvido Vámonos corazón Vámonos Vámonos Ome Huaca Mi adiós Quererinca Borracha de sol Apacheta Humilde de mis montañas Notas de piedra de una canción, canción de la raza que brota en las huacas, abriendo los cielos con flor de cardón. Tierra india eres tú, Pachamama de un glorioso ayer, recuaces espectrales de mil vicuñas, veo galopando tras otro dios, mientras el coquena de viejas leyendas, se aleja con pena para no volver. Vela y pues, ya me voy, solo el viento me trae su adiós, caminó, me olvidó. Vámonos corazón, vámonos, caminó, te olvidó, vámonos corazón, vámonos.